Al fiscal general no le agrada la resolución de la Cámara Segunda de los Civil, que dejó libre de culpa al diputado Reinaldo Cardoza en el proceso, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Por eso el Ministerio Público no se quedó de brazos cruzados y ha extinguido parte de los bienes del parlamentario. Una resolución extraña, ¿verdad? Totalmente. Posiblemente, desde el punto de vista jurídico, se pueda calificar como absurda. Existían los elementos suficientes. Los argumentos que hasta este momento se dieron verbalmente por parte de las magistradas no convencen. No convencen, por lo tanto estamos esperando la resolución por escrito. El fiscal general Douglas Meléndez ha sido incisivo en contra de la corrupción desde que tomó las riendas de la institución. Esta semana, abogados del empresario Enrique Reis, quien es prófugo de la justicia, aparentemente por sobonar al anterior titular Luis Martínez, acusaron judicialmente a la Fiscalía por supuesto espionaje en contra de Reis. El jefe del Ministerio Público responde con una advertencia a quienes, asegura, lo intentan presionar. Están tratando, por un lado, de amedrentar a los fiscales. Y por otro lado, están tratando, en un tipo de situaciones, de estar cuestionando todo, ¿verdad? ¿Se ha denunciado a usted? Sí, así entiendo, pero miren, nosotros no nos van a intimidar con este tipo de cosas. La Fiscalía se ha enfrentado a una serie de casos de presunta corrupción que involucra a funcionarios y exfuncionarios del Estado de diferentes niveles y en repetidas veces ha entrado en choque con el órgano judicial por algunas resoluciones. Sobre los pagos pendientes a proveedores, el fiscal afirma que se están resolviendo mediante la negociación. Con imágenes de Everávalos, un informe de Kelly Ábrego.